El otro día alguien me dejó un comentario y me dijo No serás capaz de decirlo, tiene mucha boca, tiene mucho pico tú Vale, lo voy a decir aquí hoy, no me gustan los Betus Amorla No me gustan los Betus Amorla No conecto con Betus Amorla, no conecto con ellos Y me jode porque ellos me siguen, nos seguimos Yo he estado en fiestas con ellos, he estado en barbacoas Yo he estado en una parrillada Y ellos me han preguntado, ¿qué tal el nuevo disco? Y yo, guay, yo no he oído un disco de ellos nunca en la vida Bueno, yo me duermo A mí me pones en la música de... A mí la voz que tiene como que me... Pero qué mierda dices, tío, ¿de qué hablas? Pero qué te pasa, tío Tony, te dejamos entradas en taquilla, ¿no? Ahí en puerta y... Yo, vale, me pasaré Me voy a pasar